Hola gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste bueno suscríbanse al canal para más contenido de terror y den me gusta también comenten que yo responderé sus comentarios compartan los vídeos con su familia y amigos y en sus redes sociales no olviden activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar que comience el suculento vídeo de hoy. Leyenda, Oiwa estaba casada con un samurai llamado Yemon. No era un matrimonio feliz porque Yemon era un hombre despilfarrador y un ladrón. Un día, Oiwa decidió dejar a su marido y regresar a su casa familiar. Yemon la siguió, pero fue detenido por el padre de Oiwa, Yotsuya Samon. Samon sabía de las fechorías de Yemon, le había robado dinero a su patrón, y exigió que Yemon se divorciara de Owa. Yemon sacó su espada y asesinó a Samon. Yemon fue con Oiwa y mintió diciendo que un extraño había matado a su padre en el camino. Le rogó que se reconciliara y prometió vengar el asesinato de su padre. Algún tiempo después de eso, Oiwa quedó embarazada y dio a luz a Yemon un hijo. Los tiempos eran duros y tenían poco dinero. Oiwa se enfermó después de dar a luz y Yemon se resentió. Junto a su casa vivía un médico rico llamado Ikki. Tenía una hermosa nieta llamada Oume que se sintió instantáneamente atraída por Yemon, y quiso casarse con él. El médico amaba a su nieta y conspiró para ayudarla a casarse con Yemon. Prescribió un ungüento para Oiwa para ayudarla a recuperarse de su enfermedad. Pero, en realidad, era un veneno que horriblemente desfiguraba su rostro. Viendo el rostro marcado de Oiwa, el resentimiento de Yemon se convirtió en odio. Posteriormente, Kiei sugirió que Yemon se divorciara de Oiwa y se casara con su nieta. Si se casaba con Oume, toda la riqueza de la familia Ikki podría ser suya. Yemon estaba tan disgustado por el rostro de Oiwa, y Oume era tan joven y atractiva, que estuvo de acuerdo. Yemon comenzó a empeñar las posesiones de Oiwa, su kimono, su ropa e incluso la ropa a su hijo, para tener suficiente dinero para casarse con Oume. Debido a que necesitaba una razón legítima para divorciarse de su esposa, Yemon contrató a su amigo Takwetsu para que violara a Oiwa para que pudiera acusarla de infidelidad. En una noche preestablecida, cuando Yemon estaba fuera de la casa, Takwetsu entró y se acercó a Oiwa. Al ver su rostro, estaba tan asustado que dejó el plan y se lo explicó a Oiwa. Luego le mostró un espejo. Oiwa no sabía lo que la pomada le había hecho a su cara y, cuando vio su reflejo, se orodizó. Oiwa se volvió loca, agarró una espada cercana y se suicidó cortándose la garganta. Mientras Oiwa yacía en el suelo sangrando hasta la muerte, maldijo repetidamente el nombre de Yemon hasta que murió. El cuerpo de Oiwa fue descubierto por el sirviente de Yemon, Koei. Cuando Koei le dio la noticia a Yemon, Yemon se puso muy contento. Koei sospechó de Yemon, pero antes de que pudiera hacer nada, Yemon lo asesinó. Clavó los cuerpos de Koei y Oiwa en una puerta y los arrojó en un río. Después, inventó una mentira en la que Koei y Oiwa habían estado durmiendo juntos. Finalmente fue libre para casarse con Oume. La maldición de Oiwa no tardó mucho en su tenefecto. En su noche de bodas con Oume, Yemon tuvo problemas para dormir. Se dio la vuelta en la cama y vio, junto a su rostro, el horrible y desfigurado rostro del fantasma de Oua. Agarró su espada y atacó al fantasma. Justo entonces, la ilusión terminó, y Yemon vio que no era Oiwa lo había herido, sino Oume. Su nueva esposa estaba muerta en el suelo. Aterrorizado, Yemon corrió al lado para buscar la ayuda de su suegro. Sin embargo, cuando llegó a la casa de It, fue confrontado por el fantasma de Koei. Una vez más, Yemon atacó con su espada, pero no tan pronto lo hizo, la ilusión terminó y vio al cuerpo muerto de It, Koei tendido en el suelo. Yemon huyó en la noche, pero el fantasma de Oiwa lo persiguió. Dondequiera que iba, el fantasma de Oiwa estaba allí. Su rostro desfigurado asaltaba sus sueños y su terrible voz gritaba por venganza. Incluso se le apareció en las linternas de papel que iluminaban su camino. Eventualmente, Yemon corrió hacia las montañas, donde se escondió en una cueva aislada. Pero Oiwa también lo siguió allí. Asombrado por el fantasma de Oiwa, incapaz de distinguir la pesadilla de la realidad, Yemon terminó loco. Y bueno aquí termina el vídeo, suscríbanse y den me gusta, también comenten que eso me ayuda mucho. XD también compartan los vídeos con su familia y en sus redes sociales. No olviden activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Sin más que agregar, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.